Hemos buscado de que se pueda concertar un diálogo, porque constantemente cuando están en conflictos muestran, digamos, bastante agresividad y lamentamos que en algunos de los grupos incluso hay manejos explosivos, de dinamitas. Ustedes muy bien saben que incluso uno que estaba haciendo uso de estos artefactos ha sufrido un accidente que ya se ha recuperado, pero es un problema de ellos que no están pudiendo solucionar. Los Yundas prácticamente no se ha sentado a relogar, debatir y llegar a la unidad y un solo director. Pero tampoco podemos ver que en la calle se estén dinamitando, se estén dañando. Entonces, de alguna manera la policía tiene que resguardar el orden y aparentar a, digamos, que estuviéramos, tal vez, protegiendo al sector más débil en este tipo de conflictos.